Unos pocos metros cercanos a los cañones de defensa costera Hay aquí una trinchera Una antigua trinchera acabada por los infantes de marina de Chile Durante la crisis con Argentina La trinchera está mirando hacia Uchuaya Pocos toman la dimensión de aquella época De conflictos causados por Argentina Cuando el comandante en jefe del ejército argentino decía Que vamos a invadir Chile Vamos a violar a las mujeres en Santiago Y luego estaríamos tomando unos whisky en Viña del Mar Esas fueron una de las tantas declaraciones de los mandos argentinos La prepotencia argentina como siempre Cuando a Chile se le acusa de ser armamentista y de usurpar terreno Es todo lo contrario Aquí pasaron semanas, meses Un infante marina o dos infantes marinas Vigilando el canal Vigel Con el frío, la nieve Según contaban algunos marinos que yo conocí Es como un marino de esta vez La primera vez que estáis llamada a la segunda vez Mezúaya del Mar La primera vez que estáis mirando el marina Enseñaba del Mar Enseñaba del Mar No, no, no.